Un amplio operativo desarrolló la Seremide de Salud del municipio de Talca en el marco del Día de la Diabetes. La jornada se efectuó en la Casa del Adulto Mayor, ocasión en la que se efectuó una labor preventiva y de información de esta enfermedad que afecta a la comunidad y que al no ser tratada a tiempo puede tener fatales consecuencias. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico de carácter multisistémico causado por varios factores que provocan un mal funcionamiento y la capacidad de insulina y de la secreción de esta, llevando a una hiperglicemia crónica que incrementa el riesgo general de morbilidad y mortalidad. Se asocia a complicaciones como enfermedades cardiovasculares, neuropatías, enfermedades renales crónicas, entre otras. Hasta la dependencia de la Contraloría Regional llegó el presidente en el Maule de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename, Felipe Ramírez, en compañía del consejero regional Gabriel Rojas, para denunciar malos tratos físicos y psicológicos, además de prácticas antisindicales, por parte de la directora del CREAT Entre Cilos de Talca, Perla Castro. El dirigente gremialista y el consejero están solicitando una investigación que determine la destitución de la directora, aportando para ello los antecedentes documentales para tal efecto. Mientras, desde la dirección regional aseguraron a un medio local que la acción lo sorprendió, dando a conocer que el conducto regular habría sido dar a conocer estos hechos a esa dirección, para así hacer la investigación del caso, situación que Felipe Ramírez aseguró ha sido presentada en varias ocasiones. En la región del Maule son 11 los establecimientos educacionales que recibirán el kit de ampolletas LED que entrega el Ministerio de Energía. La iniciativa busca crear culturas de ahorro en las comunidades escolares con charlas de eficiencia energética para que los niños sean los embajadores de la iluminación eficiente. Cambia el foco, escuelas y liceos busca la promoción y desarrollo de una cultura escolar de uso eficiente de la energía, con énfasis en la iluminación LED. Durante el 2018 beneficiará a 7.000 estudiantes y miembros de la comunidad escolar, que podrán llevar a sus casas un pack de 4 ampolletas de ahorro. Una ampolleta incandescente de 100 Watt encendida por 5 horas diarias durante un año sale aproximadamente 23.725 pesos. En cambio la ampolleta LED de 13 Watt saldría 3.084 pesos. Es decir, una familia puede ahorrar con un kit de 4 ampolletas cerca de 80.000 pesos anuales.